¡Es tiempo de mujeres! Amiga, mi próxima mejor pejidenta, somos iguales. Es clara, no somos iguales. No somos iguales a los gobiernos anteriores. Este 2 de junio hay dos caminos. Que siga la corrup... La transformación. Sí, 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 sería un error no seguir con la corrupción. Digo, con la transformación. Epidemio, no graves esto. Ay, ¿epidemio? Ay no, ya se nos desmayó cargando tremendo camarón. Por si no quedó claro, repetiré los 5500 ejes de mi gobierno. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me pasa, no, no, no! ¡Eh! ¡Se aguantan! Porque ya les pagaron. ¡Ah! Jajaja, 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 jajaja. ¡Punto número 4! ¡El aguacate saldrá sin huesos! y a los delincuentes ni mano dura ni guerra puros abrazos es tiempo de sororidad política haremos alianzas de amor con las hermanas candidatas yo las adoro y masa es clara burlada candidata es clara por favor se ven mal ay no creo que nadie pueda superar esta escenita política y por eso con mi sangre de la alianza nueva y eterna de los partidos sellaré mis propuestas de campaña ante el notario pejos a ver matenme esta bueno los peruches están de lunes a viernes durante hechos con javier la torre por azteca 1 ahí lo puede ver ay caramba mire esto es para recordarle que a lo largo de esta temporada y de aquí a las elecciones vamos a escuchar muchos mensajes vamos a tener muchos de los políticos algunas cosas son ciertas y hay que creerlas otras hay que cuestionarse no se crea todo no se crea todo en serio que no se crea todo hay quienes todavía duermen con un diente bajo la almohada ya están grandes y no los van a visitar nadie revise lo que nos proponen porque necesitamos hacer este méxico un país ganador revise y va a estar bueno los peruches me hacen reír porque además ya ves la noticia como pasó y después ves a los peruches y me río porque todo esto pasó pero aquí lo hacemos un poco más a broma para que sea más digerible